de superior con el operator, tiene un jugador emborracho, vamos a ver si le limpia, llega rápidamente el res también a modo de baitero ha fallado Kellogg, ha fallado Kellogg, la quinta es fácil de su carrera deportiva, otro error de Kellogg Grubiño se abre, va a caer a manos de Stanley, que error de Kellogg